Hola, soy Luisa Pastor y yo Álvaro Jiménez y juntos conformamos Aural Aria, un proyecto cultural que arrancó en el año 2009 para conmemorar el centenario de la muerte de Miguel Hernández y es un proyecto en el que combinamos las artes escénicas y visuales con el mundo que realmente nos interesa potenciar que es el mundo de la poesía. Vais a ver un proyecto que presentamos a la Universidad Miguel Hernández en su certamen de cortometrajes, un corto que se titula La Casa Vacía, que está rodado en la casa de Miguel Hernández y con el que ganamos el premio en el año 2016. El corto refleja un poco una visión sobre la labor poética y bueno, también lo que intentamos con él era difundir un espacio que creemos que tiene un potencial escénico y audiovisual, como es la Casa de Miguel Hernández, que se encuentra aquí en Orihuela y que desde luego esperamos que a partir del trabajo que vais a ver podáis tener la oportunidad, cuando pase todo este confinamiento, por supuesto, de visitar y disfrutar. Sí que tenemos que decir que es un trabajo hecho con medios muy limitados. Nuestra apuesta era trabajar desde la sensibilidad, un acercamiento íntimo a la figura del poeta a través de un texto en el que yo combinaba versos de Juan Manuel Muñoz Aguirre, un poeta que recibió el premio de poesía Miguel Hernández y que nos sirvió como excusa para entrar a la búsqueda de ese poeta con el que siempre hemos estado comprometidos nosotros, Miguel Hernández. Esperamos que os guste y que disfrutéis sabiendo que vais a ver algo muy distinto a lo que se suele ver en cine. Gracias. 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 Gracias has llegado a su escondite. En este silencio es posible hundir las manos como en un barro fresco. Cuando entras, la casa está vacía, pero sabes que él aguarda en uno de sus ángulos oscuros. Tú lo miras todo. La vieja cama, la ropa en el perchero de la habitación. Hay una botella vacía. Papeles. Tocas los picaportes. Pasas el dedo por los cristales. Lo miras todo. También lo que la lejanía otorga a través de las ventanas bajas. Las nubes. Los pájaros cruzando el cielo como patinadores en un estanque helado. Todo se reduce a esto. A esconderse. Estás ahí, en pie, tan inmortal como él. Inmortal, destructiva. Atenta al sueño en que vas en busca de su muerte. Vas de sueño en sueño. De muerte en muerte. Como una madre que recorriera un campo de batalla antes de la batalla. Presientes que ya has estado antes aquí y has elegido volver. Inventar. Inventar. Inventar otros pasados. Y tú, ausente, sin ver, lo miras todo. No me dejo. No me dejo. No me dejo. El exceso de azul que recuerdan las olas Y el olor a maderos mecidos Donde vuelan los pájaros Y es tarde ya para nosotros Música Música Ahora el olor del viento es Como el de una caja vacía Que hubiese conservado un suave tabaco Pero hay algo más Cierto aroma de fruta De cerezas tal vez Luego el viento se alza Borra tus huellas Y se extingue Y se extingue Más allá de todo esto Hay un mundo todavía Y tú vuelves al lugar que ocupabas Pero un espacio libre entre las manos Evoca el incendio La luz Que pasa Liviana Preservada para siempre Como un signo de gracia Y no No nos pertenece 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 No nos pertenece